Le comento que el candidato de la coalición Puebla Avanza, Javier López Avala, bueno pues tomó protesta a su comité ejecutivo financiero. Allí el abanderado tricolor reconoció la labor de los empresarios que son los que generan oportunidades para que el Estado le vaya mejor. Y ese es el tema primero, el tema número uno. Y comentaba hace un rato aquí el presidente del partido y considero que es muy importante empezar diciendo que para que a Puebla le vaya mejor, para que haya más inversiones, mayor crecimiento económico, más empleos y empleos bien pagados y sobre todo que Puebla gane y que ganemos todos, estamos más inversión. Pero el capital no se va a asentar si no hay seguridad pública y seguridad jurídica. Entonces ese es el primer compromiso.